Manolo Caro arremetió en contra de Angélica Rivera debido a que en redes sociales comenzó a circular una noticia sobre la realización de una supuesta serie de la actriz, por lo que el productor de La Casa de las Flores se le fue con todo en un comunicado. En un comunicado Manolo Caro escribió que dicha información era falsa y por si fuera poco demostró que Angélica Rivera no es de su agrado, además pidió a sus seguidores que dicho comunicado se divulgara. Esta información perjudica mi imagen pública ya que yo estoy en completo desacuerdo en enaltecer personas que como ella, han dañado profundamente a mi país dice al final del comunicado. Cabe mencionar que mucho se ha dicho sobre un regreso de Angélica Rivera a las telenovelas y es que al convertirse primera dama de México decidió alejarse del mundo del espectáculo. Mientras tanto en redes sociales surgió un debate entre usuarios quienes apoyaron a Manolo Caro, mientras que otros defendieron a la actriz y expresaron que si debería tener una serie. En esta nota. ¡Gracias!